Quiero agradecerle a todos los que cuidan mi imagen A Deco Uña en primer lugar por cuidar mis manos Miren que belleza este color de esmalte Es color ciruela Viene muchísimo esta temporada Muchísimas gracias Lorena Y ahora les muestro el conjunto precioso Es un saco en brocato Por debajo tengo puesta una camisa en gasa de seda Muy linda El ciruela viene a morir esta temporada Y lo acompaño con una calza que tiene detalles de cuero También los detalles de cuero tanto para pantalones, saco y remeras Va a ser la vedette esta temporada Otoño-invierno 2015 Este conjunto donde lo encontrás en Graciela Verón Porque ella trae dos marcas súper importantes a nuestra ciudad Que es Ted Bodin y Etan Allí la podés encontrar Muchísimas gracias a Graciela Verón Ahora si hacemos la primera pausa en Magas y Mujer Ya volvemos